No puedes llamarte costurera si no aprendes a coser este enterezo. Te voy a enseñar de una manera fácil y sencilla para que tú lo puedas hacer. Lo tengo previamente cortado, lo tengo cortadito en una tela muy bonita, una tela de res muy suave, flexible, fácil de encontrar en el mercado. Lo tengo ya cortadito igualito que en la guía, parte delantera y parte trasera. Un poco más baja la parte del escote de la parte delantera. También tengo ya preparado, ya cortadito el short. Vamos a comenzar a armar nuestro precioso top de este hermoso enterezo. Comenzaremos colocando la costura por los hombros. Para hacer este precioso enterezo que tenemos acá en la mesa, solamente utilicé 50 centímetros de tela, tela flexible, tela estrés muy bonito. Y un color muy en tendencia. Vamos a realizar costura por los hombros y aprovechamos de realizar un overlock en el orillo. Tenemos lista la costura por hombros y un zigzag o un overlock en el orillo. Ahora vamos a realizar la costura de unos refuerzos que le voy a colocar en el escote y en la sisa. Recuerda amiga que este enterizo lo estoy realizando con 50 centímetros de tela. Pero puedes colocarle la tela que tengas a mano que sea flexible y si es un poquito rígida, agregarle 2 centímetros de ancho. Vamos a colocarle una tirita, recortamos esta tirita de 2.5 centímetros de ancho. Esta tirita la vamos a colocar en la parte de adentro, dejando esta costura hacia atrás. Así, hacia atrás. Y colocamos la tirita. Esta tirita le vamos a realizar una costura acá, fijándola. Y vamos poco a poco estirándolo un poquitito hacia adentro, así. Hasta llegar a la otra punta donde la vamos a unir con costura. Coloqué el refuerzo en el escote, fíjate, lo hice por acá en la parte de adentro. Costura por todo el contorno hasta llegar acá. Y realicé costura con las dos puntas, corte el sobrante. Vamos ahora a colocarlo así para doblar, fíjate, hacia la parte de afuera. Parte principal, vamos a doblar un centímetro, así. Un centímetro, la medida de ese centímetro es muy fácil. Fíjate, llegando al borde, que nos quede así derechita la costura esta. Y realizamos costura hasta llegar acá. Tenemos ya la costura, doblamos un centímetro hacia adentro, doblamos bien, que nos quede derechito acá. Fíjate como se ve en la parte de adentro. Queda como muy bonito. Vamos ahora a hacer lo mismo en la sisa. Igualmente tenemos unas tiritas de 2.5 centímetros y las vamos a colocar en la parte de adentro. Realizamos costura hasta llegar acá. Luego doblamos hacia la parte principal, doblando un centímetro. Un centímetro. Realizando costura de este lado, igualito, lo mismo. Colocamos el bies o el refuerzo en la parte de la sisa, al igual que lo hicimos en el escote. Vamos ahora a realizar la costura de los laterales. Fíjate lo fácil que es colocarla así derechita. Realizamos costura con overlock o zigzag en el orillo. Realizamos la costura de los laterales y un overlock o zigzag en el orillo. Volteamos y nos queda así. Es muy facilito obtener este top que acabamos de hacer, siguiendo nuestro paso a paso. Vamos a colocarlo por acá para comenzar a realizar la costura a la parte inferior. Tenemos parte delantera y parte trasera. Vamos a unir ambas por la parte media, así, encarando las partes principales hacia adentro. Acá tenemos dos tajas. Esta es la parte trasera con aumento. Realizamos costura y overlock o zigzag en el orillo. Tenemos lista la costura de la parte media con overlock en el orillo. Vamos ahora a realizar costura por los laterales, así. Eso es. Vamos a realizar costura por laterales con overlock o zigzag en el orillo, también en la parte inferior. Realizamos la costura de los laterales con overlock en el orillo. Ya tenemos nuestro precioso short. Ya se puede visualizar la parte trasera más larga y un poco más corta la parte delantera. Vamos a buscar el top para unirlos. Así. Fíjate, la parte delantera es un poco más baja. Pendiente con eso que la parte delantera del pantaloncito también del top. Vamos a unir los laterales así, de esta manera. Esta costurita la dejamos hacia atrás al igual que lo hacemos con el top. Vamos a dejarlo hacia atrás. Hacemos coincidir las costuras. Vamos a colocar una pinzita para no perder la medida. Y lo vamos a hacer también igualito de este otro lado. Precioso enterizo para que tú lo puedas hacer pocos pasos, poca tela. Es muy fácil. Aumenta tus ingresos. Siguiendo usted por la guía de los patrones también de este tutorial. Vamos a colocar unas pinzitas. Eso es. Poco a poco, amiga. Eso es. Muy bien. Luego de tener los bordes juntitos, vamos a realizar costura por todo el contorno. Vamos a colocar el top hacia adentro para que se nos haga más fácil la costura. Eso es. Ahora sí, realizamos costura con overlock en el orillo. También lo hacemos en el ruedo. Realizamos la costura uniendo de esta manera el top y el chop. Realizamos también un overlock en el orillo, también en el ruedo. Ahora vamos a subir un centímetro acá. Como ruedo. Y le vamos a colocar un detalle muy bonito. Vamos a colocarle unas gomitas subiendo esta parte así. Vamos a buscar la gomita para colocarla acá. Por acá tenemos la gomita que le vamos a colocar en los laterales. Y lo vamos a hacer así. Acá tenemos la gomita. No importa el ancho. Esta por lo menos tiene un centímetro. Y el total que le vamos a colocar. Vamos a ver. Esta tiene nueve centímetros exactos. Nueve. Ambas tienen nueve. Vamos a colocarlo y vamos a comenzar por la mitad del lateral. Justo a la mitad vamos a colocar esta gomita. Vamos a sostener la medida. Eso es. Y la vamos a colocar así. Fíjate. Vamos a realizarle una costura. Fijamos la gomita. Y vamos estirando hasta llegar antes de la costura de ruedo. Vamos estirando. Lo podemos hacer a manera de zig zag o con costura recta. Vamos a realizar costura. Igualmente del otro lado también. Colocamos la gomita en los laterales. Lo hicimos así a manera de zig zag. Realizamos una costurita. Realizamos un zig zag para que nos quede un recogido en los laterales así como se observa. Muy bonito. Es estrés la tela. Por eso queda muy bonito en el momento de colocarle el pañal. Vamos a colocarle acá en los recogidos que hicimos unos lacitos. Fíjate por acá tenemos dos tiritas ya cosidas de cuatro centímetros aproximadamente. Doblamos de lado y lado. Luego doblamos justo a la mitad para realizar una costura para que nos quede de esta manera, de este tamaño. Fíjate, te voy a indicar la cantidad de largo de esta tirita. Son 30 centímetros para la tirita. Que le vamos a colocar en un lado para luego realizarle unos lacitos. Voy a hacer esa costura. Colocamos los lacitos en la parte baja del ruche. Fíjate como nos queda, muy bonito, muy tierno. Este precioso enterizo lo puedes realizar en cualquier tipo de color o estampado. También funciona. Se va a ver muy bonito. Este es un color fucsio, muy en tendencia, muy a la moda. Este precioso enterizo tú lo puedes realizar también siguiendo nuestro paso a paso con el tutorial. Y ahora con los patrones a continuación. Este hermoso enterizo es para una niña aproximadamente de 12 meses. El patrón de este precioso enterizo. Para hacerlo es muy fácil. Solo tienes que ubicar un pliego de papel y trazar una línea vertical y una línea horizontal en la parte superior. Luego de trazar esas dos líneas vamos a colocar la cuarta parte de las medidas. Colocamos un punto en el cruce de las dos líneas. Y de este punto hacia adentro colocaremos 12 centímetros. Colocamos un punto. De este punto vamos a bajar un centímetro y colocamos otro punto. Del primer punto hacia adentro vamos a colocar 6.5 centímetros para colocar un punto y unirlo con línea recta con el punto que tenemos acá. De esta manera vamos a obtener un declive. Declive de hombro. Para el escote delantero del primer punto vamos a bajar 4.5 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con línea curva con el punto que tenemos acá. Este será el escote de la parte trasera. Para la parte delantera del primer punto vamos a bajar 6 centímetros. Colocamos un punto y unimos con línea curva con el punto que tenemos acá. Parte delantera. Del primer punto hacia abajo un total de 22 centímetros. Colocamos un punto hacia la parte de adentro. Colocaremos 15. Colocamos otro punto. Trazamos línea uniendo los puntos. De este punto vamos a subir 9 centímetros. 9. Colocamos un punto y unimos con líneas rectas. Este punto lo unimos con una línea curva con el declive que tenemos acá para obtener de esta manera la sisa. Esta línea vertical nos indica que es el doblez de la parte delantera y parte trasera. Ya sabes, la cuarta parte. Cuarta parte de pecho, cuarta parte de cintura. Esto será para el top. Luego colocaremos un centímetro por todo el contorno para la costura. Para el patrón del chor, la parte inferior de este precioso adentro, vamos a trazar una línea vertical aprovechando la línea horizontal y colocando un punto acá arriba. De este punto hacia adentro, vamos a dejar 2 centímetros y colocamos un punto. Del primer punto hacia adentro, 17 centímetros, colocamos otro punto. Del primer punto vamos a bajar ahora 20 centímetros, colocamos un punto, unimos con línea curva con el punto que tenemos acá. De este punto hacia la parte de afuera, 3.5 centímetros, colocamos un punto y seguimos la línea de la curva. De este punto que tenemos aquí, vamos a bajar 5 centímetros. Colocamos un punto, hacia afuera 2, y hacia adentro 1 centímetro para completar los 3 centímetros y medio que tenemos acá. Y unimos con línea curva por todo el contorno uniendo los puntos. De este punto que tenemos en la línea vertical hacia adentro, un total de 17 centímetros, al igual que lo hicimos acá arriba. Colocamos un punto, trazamos línea uniendo los puntos. Este punto subimos una línea recta para la parte de los laterales, uniéndolo con este punto que tenemos acá. Y colocando un centímetro por todo el contorno para la costura, podemos visualizar claramente la cuarta parte. parte delantera y parte trasera con aumento. De esta manera vamos a hacer este precioso enterizo, no te pierdas el paso a paso de los tutoriales. Gracias. 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 Gracias.